Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es César Gaviria, administrador del canal ABC Beneficios. En esta ocasión estaré un corto video en el cual la doctora Susana Correa, por medio de su cuenta oficial en Twitter, informa sobre ingresos solidarios. Recordarles que ya directamente por su expediente social, será la encargada de administrar ingresos solidarios, buena insinación, promesa insinación, devolución del IVA y el pago de adulto mayor. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá en el Twitter informan que 264 mil familias en Bogotá están beneficiadas por un valor de 160 mil pesos, que recordemos que ese valor va a ser mensual debido a la emergencia que están presentando en Colombia. Este beneficio se extendió hasta el mes de diciembre en todo el país. Entonces, acá viendo la respuesta que da directamente a la doctora Susana, ella informa que ingresos solidarios es un programa del gobierno nacional por el que beneficiamos en medio de la emergencia hogares colombianos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que no hacen parte de ingresos en acción, Colombia Mayor, buena insinación o la devolución del IVA. Entonces, ingresos solidarios es una iniciativa del gobierno nacional para enfrentar la pandemia y con la que hemos llegado a 2.6 millones de familias para beneficiar en Bogotá y en todo el país. Entonces, reiteramos que no se ha podido leer, aquellas personas que no han podido reclamar sus incentivos lo podrán hacer en el siguiente pago, se informa acá directamente a la doctora Susana. Acá le hacen una pregunta, ¿cuándo llega el mes de julio? Entonces, la doctora Susana informa, iniciaremos el cuarto pago de ingresos solidarios al finalizar julio de manera escalonada, para evitar aglomeraciones y prevenir contagio. Entonces, ¿a qué se refiere de manera escalonada? Va a ser, digamos, de acuerdo al tipo y cédula de cada municipio en el que se encuentran. Entonces, esta es la información que te traía. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta y para que estén al tanto de toda la información referente a los beneficios del gobierno nacional. Muchas gracias, hasta la próxima.